Y el pueblo de Gran Bretaña no han escuchado hasta ahora una sola palabra que ataque a una sola palabra, ultrajando su honor y su reputación. Hasta ahora. Pero le pido como presidente de la nación al gobierno y al pueblo inglés la moderación en sus expresiones y la moderación en sus hechos. El gobierno argentino y el pueblo argentino en este cabildo abierto pueden ardecerse y presentar a las ofensas mayores ofensas. Que sepa el mundo, América, que un pueblo con voluntad decidida como el pueblo argentino, pero si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. ¡Gracias! 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 Todos los muertos de la AMIA y los de la Embajada de Israel! Todos los muertos de la AMIA y los de la Embajada de Israel, El poder secreto de las armas, la justicia que mira y no ve, todo está escondido en la memoria, refugio de la vida y de la historia. Fue cuando se callaron las iglesias, fue cuando el fútbol se lo comió todo, que los padres Palotinos y Angeleli, dejaron su sangre en el lodo. Todo está escondido en la memoria, refugio de la vida y de la historia. La memoria está ya hasta vencer a los pueblos que la aplastan y que no la dejarán ser, libre como el viento. La bala Chico Méndez en Brasil, 150 mil guatemaltecos, los mineros que enfrentan al fusil, represión estudiantil en México, todo está cargado en la memoria, arma de la vida y de la historia. América con almas destruidas, los chicos que mata el escuadrón, suplicio de Mujica por las villas, dignidad de Rodolfo Walsh. Todo está cargado en la memoria, arma de la vida y de la historia. La memoria apunta hasta matar a los pueblos que la callan y no la dejan volar, libre como el viento. Libre como el viento. El viento. El viento. El viento. Gracias.